En este momento estamos con la licenciada Mariela Ramos, ella es referente de la zona sur de la Coordinación de Educación Superior, a quien saludamos. Mariela, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal Mariela? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo le decimos? ¿La podemos tutear? Sí, me pueden tutear, me pueden. ¿Sos la que dice, dígame licenciada o no? O así, Mariela C. No, generalmente aunque uno tenga otros títulos, sos la profe. La profe, la profe. Generalmente quedas en eso. Bueno, Mariela, a ver, nivel terciario, una mañana, una semana, días, semanas, medias caldeadas, ¿no? Sí. Con protesta en el medio. ¿Qué es lo que dicen los alumnos? ¿Qué protestan sobre qué tema? Porque no se atono, ¿qué es lo que te llega a vos? ¿Qué te piden? Bueno, en realidad, a ver, todo surge a partir de una resolución que emite la Dirección General de Escuela, que es la 2010, y que es el ordenamiento de la oferta educativa, sí, famosa. A partir de esta resolución comienzan a movilizarse los institutos, sobre todo algunos, con una información a veces que nosotros por ahí nos ha asombrado el nivel de conflictividad que ha tomado porque se ha distorsionado la información, ¿sí? Si bien el decreto, uno lo lee y dice, pero acá lo dice el decreto, es decir, hay que leerlo en el contexto. Y este contexto viene trabajado, por ejemplo, acá en la zona sur, viene trabajado desde junio. Nosotros, el otro decreto, que también trajo alguna bulla en abril, salieron dos decretos, el 530 y el 432. Como parte del decreto 530 se crean los consejos regionales. Y esto de la oferta educativa, yo hablo por el sur, nosotros lo hemos trabajado en tres oportunidades, conmigo y en una con la licenciada Cunieti, y con todos los rectores. Entonces, por eso, por ahí, bueno, uno le asombra el nivel, digamos, quizás, o tal vez de desinformación con la que ha caído esta resolución, pero esto ya estaba trabajado en los consejos regionales. Bien, esto del cierre de carreras que plantean los chicos, chicos, que no son tan chicos, estamos hablando de alumnos de nivel terciario. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Qué dice la resolución en tal sentido? No, no, la resolución lo que establece son criterios para la oferta educativa. Es la planificación de la oferta. Mirá, porque lo que ha pasado es que el nivel ha crecido mucho en los últimos años sin una planificación y sin un orden. Entonces, las tres resoluciones, porque dos decretos, esta resolución hay que juntarlas, ¿no? Tienen que ver con ese ordenamiento. Respecto a este último, lo que pasó fue que se permitió que se abrieran aulas satélites o anexos, como quieras llamarlo, en un instituto lo podía abrir en los distintos departamentos, sin una planificación. Entonces, vos te encontraste, por ejemplo, que en Maipú vos tenés dos carreras de enfermería en el mismo lugar, una que es del instituto propio de ahí y otra que es un instituto del Valle de Uco. O que en el Tomás Godoy Cruz, que es enfrente ahí en la Plaza Independencia, en Mendoza, tienen el profesorado de matemáticas, y a dos cuadras hay un instituto que puso el profesorado de matemáticas. ¿Y esto qué significa? Esto significa que tenés menos cantidad de alumnos, porque está la oferta muy cerca, y superposición de oferta. Entonces, lo que se busca es esto. Lo que se busca en realidad es esto, ordenar la oferta. Y para eso se establecieron criterios. Algunos criterios que son normas que ya estaban, por eso también a nosotros por ahí nos asombra, y otras que algunas sí es una novedad. Por ejemplo, una norma que ya estaba es exigir 25 alumnos para la apertura de una carrera. Eso se hace en el 2007, una San Rafaelina, como fue la Ministra de Educación, LIMAS, y luego María Elena Wollmer la vuelve a hacer. Hoy lo que se hace es plasmarla en esta nueva resolución. Lo que sí ha cambiado en eso sí, es que si en tercer año vos tenés 5 alumnos, al año siguiente no se abre esa carrera con posibilidad de abrirla al otro año o reconvertirla. ¿Y esto qué tiene que ver? A ver, yo pregunto. ¿Y por qué la matrícula? Porque en las carreras universitarias entran 40 y van quedando en el camino y a veces te encuentras en un cuarto año de ciencia y economía, que son 5, ponele. Pero son un poquito más. Ahora, lo que nosotros buscamos... No se hace así tanto, Mariela. Sí, lo que se busca en realidad es lo siguiente. Porque va quedando gente en el camino. Es una cuestión natural. Esto es lo que te quería contar. Hay un desgranamiento. Pero nosotros tenemos que... Y esto me vuelvo también a abrir. Nosotros hicimos un examen de ingreso que también muchos entraron en blanco porque decíamos que con eso veníamos... Lo que nosotros buscamos es que se asegure la trayectoria del alumno. Entonces, que los institutos busquen dispositivos para asegurar las trayectorias de los alumnos. ¿Cómo sería eso? A ver, por ejemplo... ¿Qué es asegurar la trayectoria? Cuando vos tenés un desgranamiento tan grande, algo está pasando. Es decir, o el alumno no tiene interés por la carrera, o el alumno no tiene las capacidades necesarias, ingresó sin las capacidades necesarias, y eso hace que después fracase en el resto del sistema. Entonces, vos lo que... ¿No le gustó? No le gustó, pero hay algunas que siempre van a estar... Temas económicos también. O sea, no me alcanzó la guita. El tema que tuviste alguna eventualidad familiar, te casaste, fuiste papá o mamá y no pudiste seguir, o no me gustó. Eso pasa y eso no son variables que nosotros desde los institutos podamos manejar. Lo que sí podés manejar es cuando el chico no dispone de ciertas capacidades que vos las tenés que detectar y ayudar, por ejemplo, con talleres anexos los sábados, ayudar con una apoyatura ampliamente. Y eso también te va a ayudar y te va a permitir que el chico termine la trayectoria. Es decir, a eso también está apuntado. Respecto a esto tan polémico que son las carreras prioritarias, a ver, acá no quiere decir que porque un instituto hoy tenga carreras que no son prioritarias, se vayan a cerrar. Pero yo te tengo que avisar como Estado, ¿qué carreras vos vas a tener inserción en el sistema laboral? ¿Y qué carreras no? Más allá que yo te las ofrezca, o sea, más allá que estén. Entonces, vos tenés que, ¿cómo se determinó una carrera prioritaria? ¿Cuál es? ¿De dónde sale esta famosa que uno dice que es carrera prioritaria? Cuando decís carrera prioritaria, hacer referencia a que... Que tienen vacancia en el sistema. Cuando tiene título en la mano decís, más o menos a la vuelta de la esquina tengo el agua. Exactamente, exactamente. Mira, yo soy profesora de tercer año, profesorado de educación primaria, y mis alumnas generalmente se reciben conmigo porque esperan al año siguiente para rendirla, y todos están trabajando. Es increíble, o sea, a mí me enorgullece verlas después a todas trabajando. Sin embargo, una docente de nivel inicial, y ustedes seguramente tendrán conocidos, terminan trabajando a veces en el comercio, o en jardines maternales, en el mejor de los casos, privados. Y eso es porque hay saturación en el mercado de esa carrera. Por eso no es prioritario. Es decir, lo que vos estás indicando es que hay, y hay una proyección. Esto te quería contar. Cuando decís eso, hacer referencia a lo que hace falta. Claro, lo que el sistema te demanda. ¿Cómo determinamos qué vacancias hay en el sistema? Bueno, esto sale de un sistema que se llama PLAFOD, que es a nivel nacional, que lo determina el INFOD, y que eso es en base al INDEC, en base a estadísticas universitarias, etc. Y se nutre en la provincia de Mendoza con el GEM, con los datos que nos proporciona Juntas de cuando hace los llamados. Juntas vos te dicen, mira, en esta carrera, en esta materia, hicimos un llamado y se presentaron 30. Y en esta estamos en cuarto llamado y aún no conseguimos profesores. Por ejemplo, en química. Eso quiere decir que tiene vacancias o no en el sistema. Y también se hizo una proyección, hacia dos años, de los profesores que se pueden jubilar. Porque también hay una renovación. Bueno, en base a eso se determinan las carreras prioritarias. En base a eso yo te digo, mira, esta carrera está saturada, esta tiene prioridad. Ahora, ¿qué es importante que vos lo sepas? Ahora, eso no significa que vos, como Estado, intervenga en la elección de la persona. Para nada. Ni tampoco como Estado vamos a cerrar aquellas instituciones o aquellas carreras que no sean prioritarias. Bien. Pero también se busca, y en esto te lo pueden decir... Bueno, pero para, ¿cuáles son las carreras prioritarias hoy? Hoy son el profesorado de matemática, el profesorado de inglés... ¿Qué es lo que está faltando? ¿Faltan qué? ¿Faltan profes de matemática, profesoras de inglés... De inglés, profes de maestra de primaria... ¿De primaria? Profesorado de educación primaria, profesorado de biología, química, física y, bueno, y después las técnicas son en gas y petróleo, en, digamos, todo lo que sea desarrollo regional y todo lo que tenga que ver con las informáticas y las TIC, todo lo que viene. ¿Y qué es lo que está saturado del sistema hoy? ¿De qué? Y todo lo que no te nombré estaría saturado o hay algunas equilibradas. ¿Nivel inicial? Lo que más saturado está, lo que más saturado está el profesorado de educación física y nivel inicial. Son las dos carreras que más... ¿Historia? También está bastante saturada, sí. Pero no tan saturada como al nivel de estas dos que yo te digo. Educación física y nivel inicial. Y son las que más saturadas están. Bueno, ¿qué hace el... qué permite la resolución esta? A ver, ¿qué? ¿Se cierra, no se cierra? ¿Siguen igual? No, no, no. Eso siguen igual. Eso siguen igual. Lo que nosotros buscamos también es que... Pero usted, no entiendo cuál es ese conflicto, entonces. Ustedes que le avisan, ustedes le dicen, mira, está saturado esto, tené cuidado. Es que no entendemos nosotros por qué se genera el conflicto. A ver, ¿ellos qué aducen? Pero, ¿podés asegurar acá? Mirá que hay mucha gente que te está... Es que lo puedo asegurar porque lo hemos trabajado. ¿No se cierra entonces ningún profesorado de educación física ni a nivel inicial? No se cierra nada, excepto que no tenga alumnos. Bien. Hay una carrera que ellos lo saben y lo vienen trabajando en una de las instituciones que tiene cinco alumnos en primer año este año. Y que tienen seis, siete en tercer año. Entonces, pero el propio instituto lo sabe y el propio instituto tiene que ver cómo reconvierte. Y acá hay otra cosa importante. ¿Qué carrera es esa? ¿Cuál es? Es una tecnicatura en desarrollo social y económico. Acá lo importante es que sepan también, que supongamos que el año que viene, no sé, el instituto dice, miren, vamos a reconvertir una carrera porque necesitamos esta y vamos a buscar otra. El docente que no da con el perfil, porque vos lo que haces en educación superior, como en cualquiera de los otros niveles, reubicás al docente, ¿sí? Pero aquellos docentes que no pueden reubicarse porque ya cubriste las vacantes de los otros espacios, la educación superior tiene tres patas, hoy muy importante. Uno es la formación continua, lo que se busca es que los institutos de educación de formación sean quienes sigan formando al docente una vez egresado y que vuelvan a la institución y que sea de calidad. Por otra parte, lo que es apoyatura a escuelas, que esto tiene que ver con que apoye a los niveles que son obligatorias y la investigación que es fundamental para poder retroalimentarse el propio sistema. Bien. Es decir que, por eso yo te decía que... ¿Y por qué es el reclamo entonces de los jóvenes? ¿Por dónde pasa entonces? ¿Qué es lo que vos querés decir? Porque hay un aprovechamiento, por ahí puede ser por desconocimiento, esto no voy a decir. Una falta de información puede ser también. Una falta de información y algunos otros que con alguna intención aprovechan. Lo que pasa es que a su vez este reclamo... ¿Pero que hay intención política o qué? No sé, creo que puede ser política porque si no no te cabe que le digas a los alumnos que le vamos a cerrar las carreras. ¿Que cuando decís que le digan quién? ¿Los profes? Los profes, sí. Son los profes los que han movilizado a los alumnos porque quien conoció y todo eso fue los profes. Mirá que nosotros, y yo lo he dicho, y el tema era hablarlo con los rectores porque, es decir, nosotros nos hemos juntado rectores de la gestión privada y estatal. Sería una falta también de ética por parte de la dirección que es en la escuela y de quien les habla si nosotros no lo hubiéramos trabajado esto en el Consejo Regional. Y esto ya se trabajó, y esto se sabe, y el 11 de agosto se elevó la carpeta con la oferta educativa. Esto fue así. Entonces, pero mira, yo te quiero... ¿Pero dónde pasa la cuestión entonces? A ver, ustedes no se meten con la boca... Gracias.